En este trending te voy a contar cuáles son los nombres secretos de la bandita, qué está pasando con Lucas Urquijo, todo sobre el cambio de look de peso, pluma y mucha más. Hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos este trending con donde te quequeniaos ha recibido muchas críticas últimamente y esto a raíz de sus más recientes colaboraciones musicales. La primera de ellas fue su collab con Yerimuá llamada Mamita Rica. Y es que desde ese momento varias personas opinaban que el estilo de las dos no tenía nada que ver y de manera muy grosera señalaban que las letras del estilo de Yerimuá les parecían demasiado explícitas para la personalidad de Kenia. Sin embargo luego de eso también lanzó un adelanto de su colaboración con Elma Liyah y nuevamente en redes sociales hubo muchos comentarios diciéndoles que no les gustaba ese estilo en Kenia y que hasta parecía que le habían mordido Yerimuá porque su voz y su estilo sonaban casi iguales. Obviamente estos comentarios no frenaron a Kenia y lejos de agüitarse por estas palabras ayer decidí escenar los dos videos musicales de estas colaboraciones y en los comentarios la verdad es que predominaban sus fans diciendo de que la apoyaban e incluso que esperaban más música con este estilo. Parece que después de todo las personas que no querían oír esta nueva faceta de Kenia eran menos que las que sí deseaban que su patrona se pusiera más atrevida con su música. Pero como siempre la última palabra la tienes tú así que dime aquí abajo en los comentarios qué opinas de sus nuevas canciones. Y ahora te quiero contar que Pesopluma le dijo adiós a su icónico corte de cabello mullet y es que hace unas horas subió a sus historias de Instagram una foto donde se le puede ver con el cabello muy corto. Luego de eso en las redes sociales comenzó a circular esta foto del nuevo look del cantante donde se ve muy elegante con una camisa blanco y un peinado muy cool. Por supuesto esta última fue la que se viralizó y la gente comenzó a opinar sobre la nueva imagen de WP. En general las personas sobre todo las chicas se sintieron muy atraídas de esta imagen más elegante de él e incluso quienes no sentían atracción por Pesopluma dijeron que ahora sí llegó a enamorarles. Sin embargo aquí es donde la ilusión se rompió y nos enteramos que la segunda foto donde se le ve con la camisa blanca en realidad fue creada con inteligencia artificial. Así esa mix no es real. Eso no me lo esperaba. Pero la primera sí lo es así que es solo cuestión de tiempo para que veamos si es cierto que más o menos así luce ahora el cantante. Comenta aquí abajo si eres fan de la WP y dinos qué opinas de su nuevo look. Y seguimos este training con una nota de la bandita. Si a mix de nuevo team de los picos y es que hace poco estuvimos con ellos durante la grabación de su primer video para YouTube. El cual por cierto podrían subir este sábado. Por supuesto ya que estábamos por allá aprovechamos para echar chismecito con ellos y sí descubrimos que todos tienen un nombre secreto y aquí te voy a contar cuál es. El de Allison, mía, es May. Sí, May. El de Jerry es Jack porque sus iniciales son el nombre de Jerry Aguilar Castillo. El de Zoe es Leilani. Tony también se llama David. El nombre oculto de Diego es Alonso. Luigi tiene como segundo nombre Angelo. Pau nos confesó que es María porque cada que sus papás la regañaban le dicen Paula María o que no sea su nombre oficial. Y por último tenemos a Leslie pero su nombre secreto no te lo vamos a revelar a menos que te suscribas y des like. Comenta aquí abajito qué nombre te impresionó más y dinos si tú tienes uno. Y bueno, Mix otra personita que también se hizo un cambio de look pero que no hizo tanto escándalo fue Lucas Urquijo. Así es, Amix. Y es que a pesar de que durante el lanzamiento de su banda By The Way ya todos lo habíamos visto con unos rayitos rubios, algo que nos sorprendió mucho fue descubrir que hace poco decidió pasarse al team pelirrojo. Sí, Amix. Es que ahora tenía rayitos de ese color. Las fotos que te estoy mostrando donde podemos verlo con su look de fuego no las encontramos en sus redes sociales sino que tuvimos que ir a las de sus amigos y Pinterest para enterarnos de que ahora lucía así. Sin embargo, algo que nos llama la atención es que este cambio de look no lo haya anunciado como la mayoría de los creadores y es más, tenemos la teoría de que quizás al final se arrepintió y volvió a tiñeirse el cabello de negro. Pero la verdad es que no entendemos por qué pudo hacer eso si con el cabello rojo lucía sumamente guapo y muy estéril. Comenta que bajó como prefieres ver a Lucas y Dinos y con el cabello rojo también te enamoró. Amix, yo te cuento que nos invitaron al estreno del nuevo espectáculo de Blue Man Group Blue Evolution Tour donde pudimos ver distintas celebridades que asistieron al evento en una alfombra azul luciendo sus mejores atuendos en color azul. Pudimos ver a José Eduardo Derbez y su familia, los Rulés y Kike Vásquez que recientemente fue nominado a los premios de ahora como mejor actor secundario. Por supuesto, la banda principal de Blue Man Group llegó lista para dar un gran show y como se les hacía tarde salieron corriendo de la alfombra. Y déjame decirte que si no conoces a este grupo te recomendamos que vayas al Teatro del Cell por tus boletos ya que es un show lleno de música, comedia y diversión para toda la familia. Puedes encontrar más información en Ticketmaster así que corre su página si quieres saber más. Por último te quiero recordar que este domingo 2 de junio son las votaciones y es muy importante que asistas a tu casilla para elegir a los representantes de tu localidad y al próximo dirigente de la nación. Votar no solo es tu derecho sino también te recordamos que podrá darte muchos beneficios como un café gratis en Starbucks, 200 pesos de descuento en Chili, centradas al cine al 3x1 o a menos de la mitad de precio entre muchas otras promociones. Recuerda amics que la democracia la hacemos todos así que no faltes. Y ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá muchos más. Y ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y pata de la suerte a... Ángelo, Abigail, Valeria, Leti, Alessandra, Zoe, Jimena, F. Barrón, Marijó y Estela. Muchas gracias por ser parte de Elliot Me, porque ahora it's all about me.